Francisco García, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Brenda, Elia, pues efectivamente, tan solo en los últimos ocho días de Michoaclan han sido asesinados un total de tres candidatos a presidentes municipales. Hace una semana fue sacrificado en Tareta en el candidato independiente Alejandro Chávez Zavala, ante ayer apenas por la noche en Aguililla, fue también privado de la vida, el candidato Omar Gómez Lucatero, él iba por la vía independiente, y apenas ayer por la mañana fue tiroteado, fue muerto dentro de su domicilio particular, el señor Fernando Ángeles Juárez, él estaba compitiendo por la presidencia municipal de Ocampo, una localidad que se encuentra en la zona de colindancia con el estado de México, y él era postulado por el Partido de la Revolución Democrática. Este último crimen, Elia Brenda, originó que ayer por la tarde el gobernador de Michoacán saliera a dar un mensaje al pueblo de la entidad, salió acompañado por los titulares del INE y del Instituto Electoral de Michoacán, así como por autoridades federales y los presidentes de todos los partidos políticos, excepto Morena. Y en este mensaje, Silvano Aureoles dio a conocer que a partir de ayer mismo, la entidad entra en una fase de máxima seguridad, en la cual se va a implementar, o ya se implementó, un operativo con policías municipales, estatales, federales, van a participar, todos ellos en operativos, en los principales puntos de entrada y salida del estado de Michoacán, también van estas personas a a crear unas especies de retenes, de módulos de revisión, en donde pues los automovilistas podrán ser auscultados en sus unidades para evitar antecedentes penales, para ver si no portan alguna arma, y el objetivo, digo, el gobernador, es que no haya más sacrificio de candidatos ni de ninguna otra persona en la entidad, y bueno, pues ya hoy amanecimos precisamente con estos reténes que están pues causando todo tipo de reacciones entre la gente. ¿Qué señaló Francisco Silvano Aureoles, el gobernador, como causa de esta violencia, dio alguna argumentación, alguna explicación de cómo se encuentra en materia de seguridad o qué ocasiona estos asesinatos, el gobernador? Bueno, no, no entró en mayor detalle el gobernador, porque en ninguno de los tres casos de estos homicidios han sido atrapados los presuntos responsables, no hay hasta este momento ninguna clarificación en cuanto a los móviles de estos homicidios, el gobernador, después de este mensaje que dio, le dijo ya en lo corto, le dijo en privado a algunos líderes partidistas que en este momento le estaba llegando información de que se encuentra muy avanzado en el establecimiento del homicidio del candidato a presidente municipal de Tareta, pero no la Procuraduría Estatal ayer y hoy no ha dado a conocer ningún dato, así es de que no tenemos todavía claridad en cuanto al conocimiento de los móviles, las causas que pudieran suquehacer en estos tres homicidios. Muy bien, Francisco, buenas tardes, te saluda Brenda Peña. A la orden, Brenda. Preguntarte, los candidatos que se encuentran en este estado, en distintos municipios, ¿han requerido alguno de ellos, vaya, seguridad privada especial? Sí, sí, en Michoacán, hay que recordar que aparte de la elección de presidentes, senadores y diputados federales, también se está, se están renovando las ciento trece alcaldías, en realidad ciento doce, porque uno de los municipios se rige por los usos y costumbres en la meseta de Purépes y también se están renovando los veinticuatro distritos locales electorales, el gobernador ha dicho que son un total de nueve los candidatos que han pedido protección especial por parte de las autoridades y en estos operativos participa preponderantemente la policía federal. Ya, Francisco, sobre esto que se implementó la fase máxima de seguridad, solamente para abundar, ¿qué implica esta fase máxima? Y si en algún momento se esboza la posibilidad de solicitar apoyo de las fuerzas militares o un llamado al gobierno federal en ese sentido. Bueno, hay que recordar que en Michoacán continúan trabajando unos unos módulos conocidos como como bases de operaciones mixtas en donde convergen según el caso soldados o marinos junto con autoridades federales, estatales y municipales. Estos módulos, esas bombas de operaciones mixtas han venido operando desde hace años, sobre todo en la tierra caliente, en la costa y en la tierra. Lo que ahora ha dicho el gobernador es que se van a crear nuevos operativos, se van a crear nuevas revisiones a todas las personas que la autoridad así lo considere. Y bueno, no precisó el gobernador si también en estas acciones van a participar las autoridades, las fuerzas armadas, pero se se impiere que sí lo harán porque tienen trabajando muy coordinadamente en la marina y la defensa nacional con las autoridades estatales. Ya, una última, Francisco, finalmente, ¿cómo perciben ustedes allá el ambiente entre la sociedad, entre la sociedad civil que finalmente están atacando a los candidatos, pero cómo se encuentra en materia de seguridad y cuál es la percepción de la gente ante este proceso? Bueno, hay que recordar que en abril pasado, cuando recién comenzaba las campañas, también fue asesinada una candidata del Partido Verde Ecologista a diputada por el distrito de Mújica. Sin embargo, en este momento, la autoridad escribió con las presidentas responsables que resultaron ser dos mujeres y según se dio a conocer en ese momento, fue la causa, una cohesión sentimental, pasional entre estas tres mujeres y por ello se descartó que tuviera algún ingrediente político electoral este homicidio. Sí. Lo mencionamos, lo mencionamos, porque desde entonces venía transcurriendo con cierta quietud y mayor sobresalto el proceso electoral, pero sorpresivamente en sólo una semana y la semana reciente han sido privados de la vida tres candidatos y Brenda Elia les anuncia en unos minutos más, la agencia Cuadratín va a publicar una nota en la que documenta que en un mitin que se celebró en el municipio de José Sixto Verduzco, un mitin en apoyo al candidato del Partido Verde, un líder de Morena llamó a asesinar, llamó a asesinar al candidato del TRD al mismo cargo, una nota que vamos a publicar en menos de una hora en el portal Cuadratín con un audio en donde se documenta este llamado que por supuesto genera incertidumbre en la entidad. Es decir, parte de los mismos candidatos, de los integrantes de esta contienda política, están haciendo estos llamados a la agresión y al asesinato a los contrincantes, Francisco. En este caso específico que comentamos, el municipio de José Sixto Verduzco, que se encuentra en la zona de Colindacia con el estado de Guanajuato, sí, es el presunto líder de Morena quien llama a asesinar al candidato del TRD. Ya, pues qué delicada información, vamos a estar al pendiente de su publicación, en unos momentos más nos indicas, Francisco García Davís, vamos a estar al pendiente porque precisamente, pues, es parte de entender qué está sucediendo, si se trata de, dentro de los propios comicios o dentro de los propios aspirantes y también involucrado en algunos otros casos, el crimen organizado es parte de lo que se está viviendo y hay que tratar de entenderlo, vamos a estar al pendiente de la información que publican en Cuadratín. Pues mucho gusto, gracias, buenas tardes.